Un juez con jurisdicción nacional decretó detención judicial contra los nueve implicados en actos de corrupción en el Instituto de la Propiedad. Los acusados corresponden a los nombres de José Armando Cárcamo, Marlon Rafael Borja Rivas, Ana Cristina Cárcamo Zelaya, Susana Karina Pineda Rosales, Liz Daniela Reyes Velázquez, José Bernardo Godoy, Jimmy Fernando Carías Montoya, Kevin José Fonseca Osorio, quienes son señalados por los delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de caudales públicos y encubrimiento. Los detenidos fueron trasladados a la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto y al Centro Femenino de Adaptación Social respectivamente.